¿Qué es una ley? La ley es un precepto dictado por una autoridad competente. Este texto exige o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad. La Constitución Política del Estado, en su artículo 162, establece el procedimiento legislativo y la obligatoriedad de la Asamblea Legislativa Plurinacional de realizar el tratamiento, aprobación y sanción de las leyes que rigen al Estado boliviano. Una ley nace como un proyecto y ésta llega a la Asamblea a iniciativa de Las ciudadanas y ciudadanos Las y los asambleístas en cada una de sus cámaras El órgano ejecutivo El Tribunal de Justicia, en el caso de iniciativas relacionadas con la Administración de Justicia Los gobiernos autónomos de las entidades territoriales Cuando el proyecto de ley es presentado por instancia fuera de la Asamblea, será remitido a la Cámara de Diputados y ésta la derivará a la comisión o comisiones correspondientes de acuerdo a la temática. Si el proyecto de ley es presentado por algún asambleísta, el tratamiento se iniciará en la Cámara a la que pertenece el legislador y se la remitirá a la comisión o comisiones que correspondan según la temática. Las iniciativas legislativas que tengan que ver con descentralización, autonomías y ordenamiento territorial serán de conocimiento de la Cámara de Senadores. Una vez que el proyecto haya sido revisado y aprobado por la comisión o comisiones, éstas elevarán un informe y remitirán al Pleno de la Cámara de Origen, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los presentes. Una vez aprobado el proyecto en la Cámara de Origen, se remitirá el texto a la Cámara Revisora. Si es aprobado en esta instancia, se enviará al órgano ejecutivo para su promulgación. Por otro lado, si la Cámara Revisora procede a enmendar o modificar el proyecto original, podrá ser aprobado si la Cámara de Origen las acepta. De lo contrario, ambas cámaras se reunirán en asamblea legislativa para su sanción. Es importante destacar los términos de La enmienda, que es cuando los cambios son de forma y mejoran la redacción. Y la modificación, cuando los cambios afecten el fondo, estructura y el objeto principal. Las sesiones se realizan con participación de los asambleístas y la votación se toma como válida siempre que se cumpla con la participación de Mayoría absoluta, se aplica en tratamiento de proyectos de ley, corresponde a la mitad más uno de los miembros que conforman el quórum. Dos tercios, suman dos terceras partes del total de los asambleístas presentes y que conforman el quórum respectivo. De esta manera, nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional firma y promulga la Ley 953 para todos los adultos mayores del Estado Plurinacional de Bolivia. Una vez promulgada la ley, será publicada en la Gaceta Oficial inmediatamente y se aplicará el mismo día de dicha publicación. Gracias por ver el video.